2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Bienvenidos una vez más a las telesclases. Hoy conoceremos el tema de medición de volumen del área de matemáticas para el segundo año de escolaridad. ¿Quién les habla? Su maestra Petrona Iba Maza. Ahora observemos los siguientes elementos. Tenemos aquí este vaso con agua, en la cual yo voy a agregarle un líquido. Y como verán, esta cantidad que tiene aquí el agua pertenece a una cantidad de volumen. Tenemos luego aquí la gaseosa, que es otra cantidad de volumen, o sea, el líquido que contiene. Y aquí tenemos otra botella de aceite, que también es otra cantidad de volumen. Es decir, todas ellas representan medidas de volumen. Es decir, la cantidad que contiene el líquido en cada recipiente en pequeñas cantidades. En nuestra vida diaria, todos manejamos estas cantidades de medición de volumen en diferentes productos. Ya sea en diésel o muchas veces vemos transportado en cisternas, estas vienen a ser las cantidades grandes. Como podemos observar aquí, ya son medidas pequeñas. Y las de las cisternas las hemos visto mayormente cuando nos transportan el diésel, la gasolina en nuestra ciudad, que vienen de otros departamentos. Y han visto esas cisternas grandes, bueno, ellas son las cantidades grandes. Bien, estudiantes. Ahora pasaremos a conocer la definición de volumen. Bien, ahora veamos la definición de volumen jóvenes. Pero, ¿qué es el volumen? Aquí tenemos el concepto y vamos a conocer qué es un volumen. El volumen de un cuerpo es la medida determinada que ocupa un lugar en el espacio. Así, por ejemplo, se habla de volumen de agua que entra en una piscina, el refresco que entra en una botella, o el volumen de gasolina que entra en una cisterna. Todos estos son medidas de volumen. Como más antes les había mostrado los elementos, todos ellos representan cantidades de volumen. Ya, lo más importante de este concepto, jóvenes, es que ustedes puedan rescatar y conocer que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Así, por ejemplo, yo soy una persona que está ocupando un lugar en el espacio. Y también tenemos todos los objetos que nos rodean, ocupan un lugar en el espacio. Estos cuerpos siempre tienen tres dimensiones, siempre van a estar formados por tres dimensiones, que después les vamos a mostrar sus características. Y lo más importante es que tampoco olviden que el volumen siempre va a venir en líquidos. ¿Qué te pareció este concepto? Es interesante, ¿verdad? Bien, ahora vamos a conocer el metro cúbico. ¿Qué será el metro cúbico? El metro cúbico es la unidad básica adoptada por el Sistema Internacional de Unidades, que corresponde al volumen de un cubo de metro, de un metro de arista y se representa por M al cubo. Entonces, aquí estamos conociendo ya otra definición del metro cúbico. No se olviden. Entonces, las unidades de volumen están representadas por M al cubo o M a la tercera. Para que ustedes puedan comprender, aquí tenemos la imagen de un cubo. Este cubo está formado por sus tres dimensiones. Tenemos el ancho, tenemos la profundidad y tenemos su altura. Este es un cuerpo geométrico que está formado por tres caras. Por eso se la denomina cubo. Estas medidas son conocidas como el metro cúbico. Hacerles una aclaración que aquí también tenemos los múltiplos y los submúltiplos del volumen. Tenemos aquí esta tablita en la cual nosotros vamos a conocer su medida, su símbolo y su equivalencia. Tenemos primero el kilómetro cúbico, está representado por Km al cubo y su equivalencia es igual a mil millones de metros cúbicos. O sea, es decir que aquí tenemos, si contamos, son tres, seis, nueve ceros. La siguiente medida es el hectómetro cúbico, está representada por Hm al cubo y su equivalencia viene a ser a un millón de metros cúbicos. Entonces, estas tienen seis ceros. Tenemos el decámetro cúbico que está representada por D a M o también se la puede conocer con Dan y está elevada al cubo y su equivalencia viene a ser mil, o sea, tres ceros. Tenemos ahora el metro cúbico que está representada por M al cubo y representa la unidad que viene a ser el metro cúbico. Bien jóvenes, estas medidas se las conocen como múltiplo, ya que estas son las medidas grandes. Ahora vamos a conocer las medidas pequeñas o los submúltiplos. Tenemos el decímetro cúbico que está representado por DM y su equivalencia se representa a 0,001, o sea, los tres ceros que van por delante. Tenemos la otra medida que es el centímetro cúbico que está dada por su equivalencia de 0,00001, o sea, que tienen los seis ceros. Tenemos ahora la otra medida que viene a ser el milímetro cúbico representada por Mn al cubo y su equivalencia viene a ser 0,0000001 metro cúbico, ya. Esta última medida, jóvenes, tiene nueve ceros, ya. Como podemos apreciar en nuestra tabla, sus equivalencias están representadas por la unidad que es mil, o sea, en cada una de ellas nosotros vamos a multiplicar por mil o a dividir por mil. Entonces vamos a ir recorriendo de acuerdo a nuestro, a la tabla que tenemos, vamos aumentando de tres en tres, ya. Entonces para que puedan comprender. Tanto en las medidas de los submúltiplos como en las medidas de los múltiplos, solamente aumentamos tres ceros. Por eso se llama metro cúbico. Siempre vamos a multiplicar o dividir entre mil. Bien, jóvenes, aquí estamos para explicarles ahora cómo se hace en la conversión de unidades de volumen. Y para eso vamos a conocer el método de la escalera. ¿En qué consiste este método? Este método nos va a ayudar a transformar y hacer más fáciles nuestro ejercicio. Para ello vamos a conocerlo. Aquí tenemos en la primera escalón el kilómetro cúbico, tenemos luego el hectómetro cúbico, el decámetro cúbico y el metro cúbico. Estas medidas son las medidas grandes o las conocidas múltiplo. Y de aquí para abajo vamos a conocer las medidas pequeñas o los submúltiplos. Tenemos aquí decímetro cúbico, centímetro cúbico y el último escalón que viene a ser el de milímetro cúbico. ¿Cómo hacemos para hacer esta transformación? Pues es muy sencillo. Aquí vamos a observar primero. Tenemos esta flechita de aquí que nos está indicando que cada vez que bajemos un escalón nosotros vamos a multiplicar entre mil. Entonces, esta flecha nos indica. Bajando, multiplicamos entre mil. Para subir, como aquí nos indica esta flechita, lo que vamos a hacer es dividirlo entre mil. Entonces las unidades pequeñas siempre las vamos a dividir y estas son las que van a subir. Por eso se divide entre mil. Tenemos ahora aquí para transformar el primer ejemplo que nos piden que son cinco kilómetros cúbicos a decámetros cúbicos. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación? Pues es muy fácil. Primeramente lo que vamos a hacer es observar nuestro número. Aquí tenemos una cifra de cinco. Entonces ese cinco nosotros lo vamos a ubicar acá en nuestra escalera. Miremos entonces aquí. Tenemos aquí el kilómetro y aquí vamos a anotar cinco. Solo el número. Y luego vamos a ir bajando los escalones hasta llegar a la medida donde nos han pedido transformar. Multiplicando por mil. Entonces bajamos cinco. Y por mil nos va a dar cinco mil. Los tres ceros. Seguimos bajando el siguiente escalón. Y volvemos a multiplicar entre mil. Entonces tenemos cinco mil y los otros tres ceros lo aumentamos aquí al lado. Y como verán nos ha quedado cinco millones. ¿Ya vieron que es de fácil? Simplemente lo que hacemos es bajar los escalones y aumentar ceros. Entonces no olviden siempre que el metro cúbico es simplemente aumentar tres cero. Porque sabemos que diez elevado al cubo significa mil. Por lo tanto siempre vamos a aumentar tres cero, tres cero, tres cero y así sucesivamente. Entonces nuestra respuesta de este ejercicio va a ser cinco millones de decámetros cúbicos. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Ahora vamos a ver cómo se transforma 3,5 centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Como podrán observar aquí, esta es una medida pequeña. Entonces yo voy a ubicar el número, la cifra que tenemos decimal aquí, lo vamos a ubicar en nuestra escalera. Entonces aquí tenemos 3,5. Y luego la flechita nos indica que vamos a subir. Por lo tanto nosotros tenemos que subir hacia arriba. Como es a decímetro cúbico, entonces voy a subir este escalón de aquí. Y voy a copiar 3,5. Y dejo este espacio ¿por qué? Porque en esta división yo voy a recorrer los ceros hacia la derecha. Ya, entonces por eso dejo el espacio. Y recorremos la coma tres lugares. Uno, dos y tres. Aquí colocamos una, dos. Y este lugar no lo podemos dejar en blanco. Entonces yo aquí coloco la coma y coloco el siguiente cero. Y como podrán observar, ya yo llegué al escalón que me pedían. Y he subido un escalón. Entonces nuestro resultado va a ser, aquí, 0,0035 decímetros cúbicos. Vieron que es de fácil, no es tan difícil. Lo único que tenemos que hacer es recorrer hacia la derecha la coma de acuerdo a la medida que nos pidan transformar. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Donde nos dicen, nos piden 12 millones de centímetros cúbicos a metros cúbicos. También es una medida pequeña. Entonces vamos a hacer de la misma manera. Vamos a subir los escalones. Tenemos aquí entonces 12 mil. Yo lo voy a hacer en este lado porque aquí no tengo espacio. Entonces lo voy a poner en la dirección de los centímetros. Y voy a colocar 12 millones. 12 millones. Y me está indicando la fecha que tengo que subir, tengo que llegar hasta metro cúbico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente observen que aquí es 3,5. Es un número decimal. Sin embargo, 12 es un número entero. Entonces, para que ustedes puedan notar la diferencia. Tengo 12 millones. Voy a subir. Tendría que estar en este calón de aquí. Centímetro cúbico. Voy a subir a decímetro cúbico. Aquí. Entonces, para eso yo voy a colocar 12 mil. 12 mil. Y estos tres ceros de aquí los voy a borrar. Ya. Los voy a quitar estos ceros. Entonces me va a quedar solamente 12 mil. Ya llegué aquí. Sigo subiendo aquí al metro. ¿Qué voy a hacer? Colocar 12. Y borrar los tres ceros. Entonces me va a quedar solo 12. Llegué al escalón que me pedían. Que sería 12. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Aquí colocamos entonces 12 metros cúbicos. Bien, mis queridos estudiantes. ¿Qué les pareció este tema de medición de volumen? Interesante, ¿verdad? Espero que puedan reflexionar con esta aplicación de los ejercicios y ustedes realicen más ejemplos de transformación y lo apliquen en su vida diaria. Para afianzar tus aprendizajes, te sugiero que realices conversión de medidas de volumen de acuerdo a tu contexto o lugar donde vives. Y no olvides realizar los ejercicios de la página 142 de tu texto de aprendizaje. Bien, mis queridos estudiantes, hemos llegado ya a la conclusión del tema. Conmigo será hasta otra oportunidad. Me despido de ustedes diciéndoles que no se olviden de utilizar las medidas de bioseguridad para cuidar nuestra salud y la de tu familia. Hasta otra oportunidad, jóvenes. Chau, chau y cuídense.